Dios mío, ¿pero qué es lo que está pasando? Todos los días el mismo problema, se me desaparece una chiva y cuando vuelvo en la mañana, entonces ahí está la chiva completa otra vez. No, no puede ser, algo está sucediendo, esto no es posible. Yo ahora mismo voy a resolver esto, yo voy a buscar mi chiva. Eso no es verdad. Entonces cuando vengo en la mañana, ahí está la chiva. ¿Y esto es lo que está pasando? ¿Y por qué no está ahí ahora? Tú verás ahora mismo. Esto es envidia que me tienen. Me tienen envidia en este pueblo por mis bienes, por mis vacas y por mis chivas. Pero yo voy a resolver esto. No es verdad esta vaina, no, no, no se puede. Yo quisiera saber qué es lo que está sucediendo. Porque esto no es normal. Todos los días se me desaparece una chiva. Entonces vuelvo otra vez y llegué en la mañana. ¿Qué es lo que está pasando? Eso no es verdad. Yo voy a descubrir ahora mismo qué es lo que pasa. La voy a buscar por todos los sitios. Pero mi chiva no se va a desaparecer. Eso no es verdad. ¡Ay! Venga chivita. ¿Y qué es esto que está viendo aquí? ¡Ay Dios mío! Venga tranquila, tranquila. ¿Qué es lo que está pasando? Tranquila chiva. ¿Y quién es ese hombre? ¡Ey! 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 ¿Y quién es usted? Ah, no, qué pasa, qué pasa. ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué pasa le digo yo a usted? ¿Y qué hace mi chiva ahí? No sé, yo no sé. ¿Cómo que usted no sabe? No, aquí no. ¿Esa chiva no pudo amarrarse ya sola ahí? No, yo venía caminando y... ¿Y qué está pasando? Amarró sola. Ah, pero... No. ¿Y usted por qué tiene los pantalones abajo? No, ya. No, ah, pues yo mire... Ah, pero con razón mi pobre chiva. Llega todos los días. Torcía y caminando cojo. Mire, yo soy un hombre... Yo no quisiera saber que usted está arreglando mi chiva. Estoy un hombre serio. ¿Usted es un hombre serio? Venía caminando, no sé, no sé qué chiva. Todos los días usted viene caminando porque esa chiva se me aparece todos los días. No, no, estaba ahí. Yo venía aquí. No, esa chiva no estaba ahí. Esa chiva no se puede amarrar allá sola. Yo vivo por aquí, ahí, en mi casa. Mire, señor. Usted tiene que darme cuenta a mí de qué es lo que usted está pasando. Nada. Usted está loco. Usted va al preso, coño. Usted está loco. Párate ahí. Deténgase, le digo. Pasa. Pasa. Deténgase. Voy para mi casa. ¿Para tu casa? Sí. Pero ya tú no estás fumado, se te quitó el humo. Pero vete, entonces. Señor, mire, yo soy un hombre serio, tranquilo, tranquilo. Ajá. ¿Y es este humo que tú tenías? No, yo soy un hombre de familia. Tú verás ahora mismo lo que te va a pasar. Yo te voy a decir así ahora mismo lo que es un hombre de familia. Chalatán, coño. ¿Eh? Me está arreglando mi pobre chiva. Ven acá, detente. Detente, abusador. Abusando de esa chivita. Tú verás. Tú verás. Párate, condenado. Que te voy a arreglar con este colín. Para que sepa lo que es un hombre. Buen abusador. Condenado. Se me fue ese condenado. Pero ya sé. Ya sé que es lo que está sucediendo. Ya ese no abusa más de mi chiva. Yo te agarro. No te apures. Yo te agarro. Yo te agarro. Yo te agarro. Yo te agarro.